El cártel de Sinaloa es una de las empresas más rentables del mundo que opera en todos los continentes, pero no siempre fue así. Tras la reunión de capos, donde el gobierno de Carlos Salinas dividió el país y formó los ahora conocidos como cárteles, personajes como Ismael Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán e incluso Juan José Esparragos El Azul y Luis Palma se veían eclipsados por la presencia de los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo y Juan Nepomuceno Guerra. Sinaloa no era protagonista en la vida delictiva hasta que comenzó la guerra entre ambas partes que marcó la década de los 90. La llegada del panismo al poder fue determinante para empoderar a la facción de Guzmán y Zambada. Durante 12 años contaron con la protección oficial, tanto nacional como estadounidense, que le permitió convertirse en la empresa criminal que son hoy. ¿Qué ha pasado tras la detención de Joaquín Guzmán? ¿Cómo vive su familia? ¿Qué lugar tienen Los Chapitos? Sus hijos hoy en día mantienen el control casi total del tráfico de drogas por la frontera con Estados Unidos, de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana. El cártel no solo se ha visto envuelto en violencia, a menudo incluye en su cartera la Iglesia Católica, debido a su devoción hacia la religión inculcada desde la infancia por su madre Consuelo Loera. Una de las pruebas de estos donativos se encuentran en la reconstrucción de la Iglesia de San Ignacio de Loyola en Durango. Como tanto la Iglesia, en este caso la Iglesia apostólica evangélica, tiene una gran simpatía por Joaquín del Chapo Guzmán. Y no solamente ellos, los empresarios, la gente de a pie, Jesús, la gente de a pie, que tú vas a Jesús María, vas a Bedaraguato, vas a Batopito, vas al Carrizalejo, a cualquier lugar al que vayas, tienen una admiración y un respeto por la familia Guzmán, que es lo que yo narro en el primer episodio, un civismo del miedo. Y creo que el terror más grande del narcotráfico y que debería también temer el Estado mexicano, es que ellos dicen que no hay violencia en esta zona de Sinaloa o en el Estado de Sinaloa. También el Chapo construyó la tuna para que su madre pudiera tener un lugar donde rezar, en la capilla de la Iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Existe una justificación por parte de la Iglesia católica ante los hechos violentos que realiza el cártel. Aquí nos cuenta el periodista José Luis Montenegro en entrevista para la octava. Él dice que los chicos tenían que defenderse. Ese es el argumento que da, es que si agarran a uno de tus hijos o agarran a tu hermano, ¿tú qué harías? O sea, ese tipo de conversación y de argumento es el que tiene la población. Es decir, prefieren acudir, insisto, al civismo del miedo o a la imposición del terror por parte del cártel de Sinaloa, que decir, nunca debió de haber sucedido una balacera ni coptar la ciudad. El cártel de Sinaloa encabeza desde hace décadas la lista de objetivos principales de Estados Unidos. El Chapo fue condenado a cadena perpetua en 2019 y pese a las detenciones realizadas, actualmente aún no llegan a los hijos del Capo y está por verse si logran ser capturados por las autoridades mexicanas. Yo soy Melisa Mendoza y te invito a que te quedes en la octava.